Desde 1999, se caminó las calles de la ciudad, de punta a punta. Las de pavimento, adoquines, barro, mejorado y las desmejoradas. Las conocidas, las olvidadas y las tan olvidadas que ni tienen nombre. Se metió, escuchó, investigó, conoció y amplificó los problemas de cada uno de los barrios. No usó los medios para mostrarse, los usó para pedir soluciones. Se rió y lloró, con la gente. Habló con todos. Con. To. Dos. Les preguntó y los incomodó, porque les hizo las preguntas que la gente les hubiera hecho, si los hubiera tenido enfrente. Una de dos. O es la campaña más larga de la historia, o es la coherencia de alguien que piensa en la gente. ¿Vos qué pensás? Lisandro Cabatorta, el concejal de la calle. Oslo. 捕 computer. Loso. Los 뒤 , los psychedelos y el accidentios en el alma. Los eo. Los emprendiz dodores. Los emprendizam.